Una noche especial donde vamos a estar haciendo un reconocimiento a deportistas destacados San Rafaelinos que han estado representándonos de la mejor forma, embajadores en diferentes torneos, tanto nacionales, sudamericanos, mundiales y bueno, la verdad que nos encontramos con un número de más de 100 deportistas y bueno, hoy acá premiando el esfuerzo, la pasión que le pone cada uno en su disciplina en forma conjunta con lo que son los programas de hockey de acción y la liga de fútbol femenino así que bueno, esperando una gran noche y haciendo este reconocimiento Una política deportiva que ya tiene varios años de ejecución bueno, hoy cosechando los logros, los resultados este es un trabajo conjunto de esta política deportiva a través de la dirección de deportes las instituciones como son las asociaciones, clubes el otro día lo comentábamos, San Rafael, una ciudad de 200.000 habitantes con un montón de clubes, pero más importante, un montón de asociaciones que agrupan un montón de clubes y bueno, nos hace un departamento que tiene ese privilegio de contar con tantos deportistas y con el agregado de contar con, de tener lo que la naturaleza nos brinda que bueno, nombraba el rafting, el kayak, un montón de deportes que otros departamentos no tienen esa virtud de contar con estas bellezas naturales y bueno, y nosotros explotándolo en lo deportivo